¿Por qué el fútbol en Italia es calcio? Para responder esa pregunta hay que viajar más allá de 1863 cuando se redactó el primer reglamento de fútbol que hoy conocemos, en Sheffield, Inglaterra. Como sabrán, existen algunas variaciones antiguas al deporte actual en China, Latinoamérica y también en lo que hoy conocemos como Italia. Durante el siglo XVI, en la cuna del Renacimiento existía una práctica llamada calcio fiorentino que consiste en dos equipos de 27 jugadores cuyo objetivo es introducir una pelota a un agujero. Se pueden usar las manos, los pies y tiene la fama de ser extremadamente violento. Lo digo en tiempo presente porque a la fecha, en Florencia, bajo el nombre de calcio histórico, se sigue practicando. Cuando los ingleses llegaron a territorio italiano, el fútbol comenzó a popularizarse en la región e incluso se aceptó el término anglicano. Pero a principios del siglo XX, un movimiento nacionalista tuvo la iniciativa de retomar el nombre de aquella práctica para referirse al fútbol. Por ello, es que en Italia no se juega fútbol. Se juega calcio. Sígueme para más historias.